Hablamos con el director, él nos dijo que no satanizáramos el tema del sargazo, que si no conocíamos, es más, nos trató como si no supiéramos nada. Fue una mala experiencia por todos sus comentarios que nos hizo. Y pues decidimos ya no, ya no estar ni ir a tocar puertas ni nada, sino hacer lo debido. ¿Y qué es lo debido? Una denuncia. Ante la pésima actitud que ha mostrado el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Solidaridad, Ulises Gavia, cuando se le pregunta sobre el abandono de los trabajos de limpieza de sargazo en la costa playense, la asociación MOSE, Yash Gustal, ha dejado de tocar esas puertas para tomar el camino de la denuncia. Esto contra el Hotel Paradiso es por tomar como basurero de sargazo la playa de la calle 88, certificada además con el distintivo Blue Flag, porque ni la dirección de Sofemat ni la de Medio Ambiente se han puesto las pilas para detener a los hoteleros que hacen lo que quieren, porque las autoridades se hacen ojo de hormiga. Nosotros hicimos la denuncia al hotel ante las autoridades, porque el Hotel Paradiso se está haciendo unas malas prácticas. ¿Qué está haciendo? Poniendo, usando de acopio, si se le puede llamar, usando de acopio la playa 88, que está certificada como bandera azul, donde es una playa pública muy pequeña, y ahí tenemos un cerro de sargazo que no es de ahorita, desde el año pasado. Nosotros en agosto del año pasado hicimos la denuncia y las recomendaciones para que por favor quitaran todo eso de ahí, y lo siguen usando como vertedero. Y no solo es el Paradiso, es el hotel que está haciendo malas cosas con el sargazo, indicó. También está el Playa Carpalas, por dar otro ejemplo, que ante la ausencia de las autoridades, a sus anchas, están embolsando el sargazo para retirarlo de la costa. No, tampoco, porque ahora es plástico, arena y sargazo. Entonces, ¿a dónde vamos? La verdad, es una lástima que los señores hoteleros, siendo que los que viven de la playa, traten tan mal la playa, y no hagan ningún esfuerzo, ni siquiera por aprender cómo es el sistema costero. La denuncia ha sido interpuesta, informó Laura Patiño, ante la Profepa, Sofemat y Medio Ambiente, para ver si alguna de estas autoridades se digna en atender este grave problema de índole ambiental por la anarquía en que operan algunos hoteleros. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.